Hola, muy buenas a todos y todas y bienvenidos al canal. ¡Comenzamos! Pues hoy os traigo este par de packs de películas de Clint Eastwood en sus ediciones inglesas y quiero comentaros que este, que es el perteneciente a la trilogía El Dólar, contiene, pues, Por un puñado de dólares La muerte tenía un precio, bien mal llamada porque realmente se llama Por un puñado de dólares más y El Buen Orfeo y El Malo. Pero aparte incluye un cuarto disco que es la película Cometieron dos errores que no está editada en España y hay que decir que respecto a las ediciones editadas en España por nuestros queridos amigos de Divisa pues hay bastantes diferencias, sobre todo respecto al sonido y a los contenidos extras ya que todas estas películas, exceptuando la de Cometieron dos errores, están cargadas con bastantes extras También hay que decir que algunos extras están subtitulados y otros no Como siempre ya se sabe que tanto Fox, Warner y alguna que otra compañía estas cosas se las saltan a la tolera Pero bueno, estas están La calidad de imagen para un puñado de dólares roza la media, la media alta se ha limpiado bastante, tiene bastantes defectos aún así porque yo creo que ya el pobre celuloide debe estar bastante muerto ya debido a la cantidad de años que tiene y personalmente creo que no veamos de momento ninguna edición mejor digo de momento porque siempre nos sorprenden cosas nuevas Pero bueno, ahora sí hay que decir que la calidad de imagen es bastante buena El sonido es un DTS Master 5.1 para el inglés y que contiene español latino Subtítulos también en español latino Pues para un puñado de dólares más, o la muerte tenía un precio tanto de lo mismo Incluye también bastantes extras Y bueno, hay que decir que la calidad de imagen también pasa el nivel medio notable Así como el sonido que también es un DTS Master 5.1 Español latino Y subtítulos en español latino Y para el bueno, feo y el malo, pues tanto de lo mismo como las anteriores DTS Master 5.1 Español latino Y subtítulos en español latino De las tres, esta es la que menos extras tiene Pero aún así son bastante interesantes de ver Hay que decir que esta es la edición normal Porque después hay otro pack que contiene, creo, la edición remasterizada Que es este Pero las diferencias son mínimas Aparte, normalmente, incluso en precio a veces suele estar más cara Esa suelta que no esta que incluye una película más Quien quiera tener esta remasterizada Pues bueno, siempre tiene la opción de coger las otras tres Pero la verdad es que tampoco las diferencias son tan exageradas como para perder esta Que es la que cometieron dos errores y que no está ahí en España No lleva extras En calidad de imagen podría decirse que es prácticamente la mejor Y en sonido, pues la verdad es que esta, digamos que es la que le saca el mejor partido Subtítulos en español latino Y no contiene ningún idioma más aparte del inglés Hay que decir que se agradece la inclusión de esta película Sobre todo teniendo en cuenta el precio del pack Porque ahora no recuerdo cómo está Pero a mí me costó recordar sobre unos 12 euros, 12 euros poco Con envío Y la verdad es que yo lo recomiendo Es un buen pack Y comparado con los de España Que ha sacado nuestra querida amiga Divisa Y que la verdad, pues en mi opinión, dejan bastante que desear Sobre todo el tema de sonido Algunos cortes Algunos fallos incluso de los discos Hay gente que hay que decir que no ha tenido ningún fallo Y las ve estupendamente bien Y bueno, también hay que decir que hace poco El pack de Divisa lo pusieron, creo recordar Sobre unos 11 euros, 11 euros poco Que quien quiera tener la seguida en el doblaje original de toda la vida Pues ahí ellos, es una opción Yo personalmente sigo refiriendo las bandas originales Y creo recordar que incluso el pack de Divisa No lo puedo asegurar porque ahora mismo no lo tengo a mano Perdía bastante lo que era la calidad de sonido original Respecto a estos packs Tanto este que tengo yo Como el otro que os he enseñado Después está este segundo pack También en su edición inglesa Que contiene las películas El Girete Pálido El Fuera de la Ley Y sin Perdón Los discos son exactamente los mismos que los editados para España Y con la típica diferencia de precios Porque este pack, creo recordar que me ha costado No llegó a los 10 euros Cosa que si las compras sueltas salen bastante más cara Inclusive hay variaciones en España Inclusive en España podemos encontrar varias combinaciones Como por ejemplo el Girete Pálido sin perdón Etcétera, etcétera Pero son tres películas que me gusta tener Y que la verdad es que este pack está bastante bien El sonido para el Girete Pálido es un Dolby True HD 5.1 para el inglés También tiene Dolby Digital 5.1 para el inglés Y el castellano conserva el Dolby Surround 2.0 De la edición en DVD La cual sí que es cierto que se ha mejorado un poquito Pero tampoco exageradamente La imagen es bastante buena Conserva un poquito de grano Pero en líneas generales está muy bien El Fuera de la Ley Para mí Para mí Es la mejor en tanto en imagen como en sonido De este pack Ya que tiene un DTS Master Audio 5.1 Que llena bastante Que llena bastante Llena bastante el ambiente Siempre y cuando dispongas de un equipo 5.1 O inclusive un 3.1 Una barra Que suene bastante espaciada No lo notarás La imagen en mi opinión Es la mejor de las tres películas He visto comentarios Etcétera, etcétera Sobre película por película Y en algunos casos Me salía que Sin Perdón Tiene mejor calidad de imagen Que el Fuera de la Ley Yo no Personalmente no opino lo mismo Pero bueno Ya se sabe Que cada uno ve las cosas de distinto modo Por lo cual Lo dejo ahí Decir que el jinete pálido No contiene extras El Fuera de la Ley Sí que lleva algunos extras Y para Sin Perdón Pues contamos con un Dolby Digital 5.1 Para el inglés Y un Dolby Surround 2.0 Para el castellano Que es exactamente igual Que lo que teníamos En la versión en DVD Prácticamente la cosa No se ha mejorado a nada La imagen es bastante buena Y sinceramente En mi opinión Merecía una mejor edición Esta película Sí que es cierto Que lleva algunos extras Pero la verdad Es que no hace justicia A la calidad de la película No sé si es por dejar de Warner Porque en aquellos momentos Que esta fuera de las primeras películas En lanzarse No estaba demasiado por la labor Pero a día de hoy Y sabiendo la cantidad de fritos Que hace Warner Pues podría sacar Una edición Que esté en condiciones Aún así Hay que decir Que se oye bien Se ve muy bien Y es muy disfrutable Y bueno Respecto a Packpock Poco más que decir Que si lo podéis encontrar Pues no dudéis En haceros con él Porque la verdad Es que vale la pena Y bueno Espero que os haya gustado El programa Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!